Hola, soy el teléfono de la arquitectura, se suscita al Departamento de Santa Cruz, y se hace un año que se hace un año y se hace un año que se hace un año y se hace un año que se hace un año. ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales participan. No sé qué se manifiestan. Qué conclusiones hay. Tiene que haber esos preventivos porque cambio climático no es así nomás también. La naturaleza no se enoja así nomás. Hay algo humano y hemos hecho algo, entonces la naturaleza se va a enojar siempre. Entonces, entonces en ese sentido hermano, hermana, a veces están como indefenso. No pueden. ¿Quién defender de ellos? porque muchas veces, hermana, no hay acceso. Entonces, en ese sentido, está bien como... Entonces, en este sentido, no hay acceso a la gente, no hay acceso a la gente, no hay acceso a la gente, no hay acceso a la gente. Gracias, hermana Arminda.